¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en otro capítulo del vídeo de noticias. Y van ya a 63 creo. Esta vez vamos a dividirlo en 4 partes, de las cuales esta es la primera. Así que ya sabéis, buscad las otras 3 por el canal, que deben estar por ahí. En esta vamos a hablar de los contratos, de las 2 misiones comerciales que ha realizado SpaceX desde el último vídeo de noticias y de las misiones tripuladas. Espero que os guste. Ah, y sí, soy yo, pero con el pelo más corto. No me enrollo más y vamos a ello. Liftoff. Supongo que a nadie le extrañará si digo que SpaceX tiene una salud de hierro, además de ser actualmente la compañía aeroespacial más importante del mundo. Los contratos comerciales siguen llegando, como por ejemplo el del proveedor de servicios de telecomunicaciones por satélite sueco Opsom, que recientemente ha anunciado que cambia los servicios de Arianespace con el Arian 5 o los de SpaceX con el Falcon 9, lo que le permitirá lanzar su primer satélite, el Opsom 3, a mediados de este año. También la startup Explore anunció el pasado 31 de enero que a finales de año lanzará su primer satélite de observación, el pequeño X-Craft, a bordo de una misión Rideshare, ya sabéis, las Transporter, de la compañía afincada en Howdor. Asimismo, la startup Astroforge, que busca ser pionera en la minería de asteroides, ha anunciado recientemente que este año lanzará sus dos primeros demostradores tecnológicos con SpaceX. El primero será el CubeSat Broker 1, que probará técnicas de procesamiento de metales en órbita y será lanzado en la misión Transporter 7, prevista para abrir. El segundo, el Broker 2, ya con un tamaño mayor, será lanzado como carga secundaria en la misión IM-2 del aterrizador lunar de Intuitive Machines, prevista para octubre. Su misión será sobrevolar un pequeño asteroide cercano y analizar su composición en busca de metales valiosos. Por cierto, hablando de Intuitive Machines y la misión IM-2, comentar que la misión IM-1, también a bordo de un Falcon 9, se ha regresado hasta junio debido a un ambicioso cambio de destino que sitúa el lugar del alunezaje en el polo sur de nuestro satélite natural. También la NASA continúa confiando en la compañía de Elon Musk y el pasado 3 de febrero anunció que había otorgado un contrato conjunto de 100 millones de dólares a las compañías Astrotech Space Operations y SpaceX para proporcionar servicios comerciales de procesamiento de cargas. Vamos, que los de Hawthorne cobrarán por preparar las cargas útiles, naves, satélites, etc., para los lanzamientos de la agencia espacial estadounidense. Pero los contratos de la NASA no solo van a parar a las arcas de SpaceX, ya que, si iré más lejos, el pasado 9 de febrero la agencia estadounidense asignó a Blue Origin, ni más ni menos de los que al futuro New Glenn, el lanzamiento, a finales del 2024, de la nave escapade a Marte. El objetivo de este orbitador será el estudio de la magnetosfera del planeta rojo. En cuanto a las últimas misiones llevadas a cabo por SpaceX, comentar que desde el último vídeo de noticias se han realizado ni más ni menos que 6 lanzamientos, 4 misiones Starlink y 2 comerciales, que veremos más adelante. Por cierto, ya que hablamos de misiones Starlink, comentar que las dos mitades de la cofia y la primera etapa P1067, protagonistas de la misión Starlink 5-2 del pasado 26 de enero, llegaron sales y salvas a por Cañaveral. Llevan 12 lanzamientos en lo que llevamos de 2023. Nada mal teniendo en cuenta que en los dos primeros meses de 2022, el Falcon 9 solo, entre comillas, voló 8 veces. A este ritmo quizás no está tan lejos el récord mundial de 108 lanzamientos con éxito en un año natural conseguido por la antigua Unión Soviética, en el año 1982. ¿Cómo lo veis? Lo que seguramente vaya a ser un récord mundial absoluto, es la más útil lanzada a órbita en un año, ya que la compañía de Elon Musk espera subir al espacio 400 toneladas por trimestre, es decir, unas 1600 toneladas este 2023. 7 estatuas de la libertad o una docena de ballenas azules. Casi nada. En cuanto al futuro inmediato, el 27 de febrero está previsto el lanzamiento de la misión tripulada Crew-6, al que le seguirán dos lanzamientos Starlink ese mismo día. Uno desde la costa este, la misión Starlink 6-1, y otro desde la costa oeste, la misión Starlink 2-7, lo que batirá de producirse varios récords de la compañía. Más lanzamientos en un mes natural con 8, dos lanzamientos consecutivos más rápidos, tres lanzamientos en menos de 24 horas, etcétera, etcétera. Ya el mes que viene tenemos en el horizonte, el 9 de marzo, el lanzamiento de la misión OneWeb F17, la misión de reabastecimiento a la ISS CRS-27, programada para no antes del 11 de marzo, y ya el 15 de marzo, el lanzamiento de la misión SES-18-19, para uno de sus clientes más fieles, el proveedor de servicios de telecomunicación esportsadélite luxemburgués, SES, primero en atreverse a lanzar su carga en un Falcon 9 reutilizado el 30 de marzo del 2017. Para finalizar este bloque, comentar que el pasado 6 de febrero se cumplieron 5 años del primer lanzamiento del Falcon Heavy, con la icónica misión del Tesla Roaster rojo del propio Elon Musk. En 5 años, la bestia ha volado 5 veces, una de ellas este mismo año, año en el que podría volver a volar hasta 4 veces más. Menudas ganas de volver a verlo. Por cierto, en estas imágenes se puede apreciar mucho mejor la espectacularidad de un aterrizaje dual visto in situ. Menuda locura. Ah, y otra cosa acerca del último lanzamiento del Falcon Heavy, y es que se ha sabido que 3 de los satélites lanzados fueron desarrollados por una misteriosa y secreta agencia llamada Space Rapid Capabilities Office, oficina de capacidades rápidas en el espacio. Da hasta miedo. Vamos ahora a repasar los 2 lanzamientos comerciales que ha llevado a cabo SpaceX desde el último vídeo de noticias. Los lanzamientos Starlink los repasamos cuando hablemos de las novedades de la megaconstelación. La pasada madrugada del 6 al 7 de febrero, hora española, SpaceX efectuaba con éxito la misión Amazonas Nexus. En esta ocasión, la empresa californiana ponía en órbita de transferencia geoestacionaria un satélite de comunicaciones de la compañía española Ispasat. El satélite, de 4.500 kilos de peso y con una vida útil de 15 años, está fabricado por Thales Alenia Space y su objetivo es proporcionar comunicaciones por satélite de alto rendimiento a todo el continente americano, Groenlandia y el corredor atlántico. Como curiosidad, comentar que el satélite lleva un transpondedor para la Fuerza Espacial Estadounidense. El lanzamiento tuvo lugar desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, y el protagonista de la misión fue la primera etapa B1073, que volaba por sexta vez y que intentaría aterrizar de una pieza en la barcaza JRTI . El lanzamiento nocturno se produjo de forma nominal, esto es, tal como estaba previsto. A destacar, poco después de la secuencia de separación de las dos etapas, las vistas de las luces de las ciudades al fondo durante el despliegue de las regidias aerodinámicas de titanio. Igualmente espectacular fue el aterrizaje de la primera etapa en la barcaza, debilitándonos con esa precisión que caracteriza esta maniobra de los chicos de Elon Musk. Al ser una misión comercial, pudimos ver el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de poco más de un minuto de duración, así como la liberación final del satélite. Unas imágenes que siempre son interesantes. Por supuesto, la misión se cerró pocos días después con la llegada de ambas mitades de la cofia y la primera etapa B1073 sanas y salvas a por Cañaveral. La pasada madrugada del 17 al 18 de febrero, en una misión muy parecida a la que acabamos de comentar, SpaceX lanzó el satélite de comunicaciones Inmarsat I-6F2. Este instrumento está destinado a ofrecer servicios de telecomunicaciones a transportes aéreos y marítimos en latitudes de hasta 82 grados de inclinación norte y sur y principalmente sobre el océano atlántico hasta el año 2040. Además, el satélite proporcionará capacidades para establecer conexiones limitadas directamente desde nuestros celulares en un servicio claramente emergente. En este caso, la primera etapa utilizada fue la B1077, la más moderna de la flota en servicio, que volaba por tercera vez después de estrenarse el pasado 5 de octubre con el lanzamiento de la misión tripulada CRIO-5, cuyos integrantes actualmente aún se encuentran en la Estación Espacial Internacional. El resto de características de la misión, como digo, fueron muy similares a las del lanzamiento de la misión Amazonas Nexus, desde la rampa de lanzamiento, SLF-40, el tipo de órbita destino, GTO, o la barcaza utilizada para la recuperación de la primera etapa, JRTI. En este caso, aún no obstante, la masa de la carga útil era algo superior, llegando a los casi 5.500 kilos de peso, y el barco utilizado para recuperar las dos metades de la cocia fue BOG, en lugar de TOC. De nuevo tuvimos un lanzamiento impecable, el número 12 del año, lo que suponía exactamente la mitad de las misiones orbitales realizadas en el mundo hasta ese momento. Por supuesto, todas las fases de la primera parte del vuelo transcurrieron sin incidencias, destacando un nuevo aterrizaje con éxito de la primera etapa en una barcaza en alta mar. Como en todas las misiones comerciales, en particular las que tienen como objetivo una órbita de transferencia geoestacionaria, pudimos ver el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de algo más de un minuto de duración, y la liberación final del satélite, que se produjo algo más de media hora después del despegue, dejándonos, de nuevo, unas bonitas y espectaculares imágenes del momento. También como en la misión anterior, la primera etapa y las dos mitades de la cocia llegaron sanas y salvas a Puerca Añaberal varios días después. Hay que empezar hablando en este bloque de la misión CRIU-6, que está prevista para el lunes 27 de febrero y que, por tanto, es posible que cuando veas este vídeo ya se haya llevado a cabo. En las últimas semanas, los cuatro tripulantes, el comandante Stephen Bowen, el piloto Warren Hopper, ambos de la NASA, y los especialistas de misión Andrei Fedayev, de Roscosmos, y Sultan Al-Neyadi, de Emiratos Árabes Unidos, que por cierto, pasará el Ramadán en el espacio, han estado llevando a cabo con éxito las últimas fases del entrenamiento, entre ellas un ensayo general de las operaciones y actividades del día del lanzamiento. Por otro lado, SpaceX ha estado poniendo a punto el vehículo, tanto el cohete Falcon 9, que será nuevo para esta misión ya que se utilizará la primera etapa P-1078, como la cápsula, que en este caso será reutilizada al tratarse de la cuarta misión de la histórica C-206 Endeavor. Sí, la primera cápsula tripulada de SpaceX que voló con astronautas el 30 de mayo del 2020 en el marco de la famosa misión Demo-2 con Bob Benken y Doug Harley a bordo. Por cierto, como es habitual en todos los vehículos nuevos, el pasado 24 de febrero se produjo el perceptivo encendido estático del Falcon 9 previo a su lanzamiento. Además de las misiones tripuladas rutinarias de SpaceX a la ISS, tenemos dos en el horizonte muy interesantes. La primera de ellas es la misión AX-2 de Axiom Space, que como sabéis enviará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional a bordo de una cápsula Crew Dragon. El lanzamiento está previsto para el 12 de mayo, ya sabemos los nombres de todos los tripulantes. La comandante será Peggy Whitson, exastronauta de la NASA con 665 días en el espacio en su haber, repartidos entre cuatro misiones. El piloto será John Shoffner, ambos estadounidenses, y los especialistas de misión serán dos ciudadanos de Arabia Saudí, Ali Alcarni y Rayana Barnawi, la primera mujer astronauta de esta nacionalidad. Por otro lado, la misión Polaris Dawn, que debía lanzarse teóricamente antes, se llevará a cabo en verano según las últimas informaciones. Recordad que esta misión también se llevará a cabo en una Crew Dragon, y durante la misma se realizarán múltiples experimentos, además de llevarse a cabo la primera EVA, actividad extravehicular, de una compañía privada, probarse por primera vez las comunicaciones de una cápsula tripulada a través de la red Starlink o alejarse de la Tierra hasta una distancia de 1.400 kilómetros, la mayor a la que un ser humano ha orbitado nuestro planeta. Ya que hemos comentado la actividad extravehicular, comentar que desde el último vídeo de noticias se han realizado dos de ellas, una en la Estación Espacial Internacional y otra en la Estación Espacial China. La primera la realizaron Nicole Mann, de la NASA, y Koichi Wakata, de la agencia japonesa de exploración espacial HAXA. Durante las casi siete horas que estuvieron en el exterior del laboratorio espacial, terminaron de colocar los soportes necesarios para que se puedan instalar los dos últimos paneles solares desenrollables y ROSA, de nueva generación. También fueron colocando algunos de los cables que serán necesarios para conectarlos al sistema eléctrico de la estación. Con estas mejoras, se asegura que esta infraestructura pueda seguir funcionando sin problemas hasta el año 2030, en el que se ha fijado sobre tirada del servicio. Por cierto, Rusia parece que, a pesar de todas las amenazas, permanecerá en la misma hasta como mínimo el 2028, lo que no deja de ser una buena noticia. Por otro lado, los dos astronautas chinos, Fei Junlong, comandante, y Zhang Lu, llevaron a cabo la primera actividad extravehicular de la tripulación de la misión Shenzhou-15. Durante la misma, de unas siete horas de duración, instalaron el equipamiento necesario para sustentar el control térmico de los experimentos realizados en el módulo Meintian. Ya que hablamos de la flamante estación china, comentar que este año el gigante asiático planea enviar a la misma dos misiones tripuladas, la Shenzhou-16 y 17, en mayo y octubre respectivamente, y un carguero espacial, el Tianzhou-6, también en mayo. Volviendo a las misiones tripuladas al espacio, comentar que el primer vuelo tripulado de la Starliner sigue previsto para la segunda mitad de abril, casi tres años después del equivalente de su rival SpaceX, o me gusta meter el dedo en la llaga. Sea como sea, las actividades relacionadas con esta misión se están incrementando considerablemente, así como las relacionadas con la primera misión tripulada de la Orión, que parece muy lejana pero que debería llevarse a cabo el año que viene, ni más ni menos. En relación a esta última, recientemente se han empezado a realizar ensayos de recuperación de la cápsula en el mar, y han empezado a aparecer los primeros rumores sobre quiénes podrían ser los tripulantes de la misión Artemisa 2. Suenan nombres como el estadounidense Reid Wiesemann, o el canadiense Jeremy Hansen, pero tendremos que esperar hasta la primavera para salir de dudas. Lo que parece claro es que el programa Artemisa ha cogido impulso después del éxito de la misión Artemisa 1, de la que, por cierto, hemos podido ver nuevas imágenes del despegue que son para no dejar de salivar, y se han conocido los primeros informes respecto al comportamiento de diversos de sus componentes. Así, tanto el cohete SLS como el software que lo gobierna estarían listos para las próximas misiones del programa. Por otro lado, la NASA ha empezado a realizar encendidos estáticos de la nueva iteración de los motores RS-25, los RS-25S, destinados a impulsar las misiones Artemisa 5 y posteriores. Otra cápsula en el horizonte es la India Gagandjal, en la que ya se están probando los procedimientos de recuperación en el mar de cara al primer lanzamiento no tripulado a órbita baja previsto para finales de este año o principios del que viene. ¿Y Europa qué? Pues en cuanto a la Agencia Espacial Europea no tenemos nada oficial, pero sí hemos sabido que la startup privada franco-alemana The Exploration Company ha asegurado una financiación de 40,5 millones de euros para su proyecto de crear una cápsula espacial. Este vehículo, llamado NYX, estaría destinado a llevar carga al espacio y en una etapa posterior también a seres humanos. Al menos hay algo de dinero por medio para avanzar a algo más que no sea un bonito PowerPoint. Y para cerrar este bloque vamos a bajar al espacio suborbital para dar un par de noticias verdes al respecto. Por un lado, Jeff Bezos va a enviar a su nueva pareja, Loren Sánchez, al espacio a bordo de uno de sus cohetes New Shepard en una misión en la que todos los tripulantes serán mujeres. Teniendo en cuenta que Blue Origin aún no tiene permiso para volver a volar después del fallo de la misión no tripulada NS-23, no sé yo si Loren debe interpretar este gesto como una muestra de amor o todo lo contrario. Por otro lado, Virgin Galactic también busca volver a la actividad este año, con nuevos lanzamientos suborbitales de su Spaceship 2. Y recientemente, concretamente el pasado 15 de febrero, el avión nodriza VMS Eve volvió a volar después de 15 meses de mantenimiento y mejoras. A ver cuándo volvemos a ver suborbinautas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y que os haya servido para poneros al día. Como hemos comentado, esta es la primera parte del vídeo de noticias que consta de 4, así que os emplazo a vernos en la segunda entrega. Como siempre, en estos vídeos partidos a trocitos, los agradecimientos los dejo para el final. Así que lo dicho, nos vemos por aquí. Adiós.